Welcome to my English class. This is the teacher Andrea. Hoy te voy a enseñar 30 frases super fáciles, chulas, básicas y útiles para que puedas utilizarlas en tu día a día. Pero mira cómo lo vamos a hacer. Voy a decir la frase en español. Te voy a dar algunos segundos para ver si tú sabes cómo decirla en inglés. Y claro, y al final te lo voy a decir en inglés. ¿Ya tienes el boli, la libreta? ¿Preparados? Let's start. One, two, three. Number one. No sé. ¿Cómo se dice en inglés? No sé. Chan, 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 chan. I don't know. I don't know. I don't know. Voy a ponerla aquí. I don't know. Repeat. I don't know. I don't know, teacher Andrea. I don't know. Number two. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo estás? Chan, 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 chan. Es una pregunta. ¿Cómo estás? How are you? How are you? Repeat. How are you? How are you? Again. How are you? ¿Y cómo se contesta esta pregunta? I'm fine. I'm fine. Estoy bien, ¿no? I'm fine. I'm fine, thanks. Very good. Number three. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Estás listo? Are you ready? Are you ready? Again. Are you ready? Repeat. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, bravo. Number four. ¿Cómo se dice en inglés? Es importante. Es importante. Chun, 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 chun. It's important. Cuidado que não é is important. It's important. It's important. It's important. It's important. It's important. It's important. Bravo! Number five. Como se dice en inglés? Ella es muy agradable. Ella es muy agradable. She's very nice. Again. She's very nice. She's very nice. Repeat. She's very nice. She's very nice. Bravo! Number six. It's difícil. Como se dice en inglés? It's difícil. It's difícil. Chun, 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 chun. It's difficult. Não es is. Es it's. It's difficult. Repeat. It's difficult. Again. It's difficult. It's difficult. Bravo! Number seven. Como se dice en inglés? Esse es tu problema. Esse es tu problema. Chun, 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 chun. That's your problem. Again. That's. Não es Faragosa. Ah, that's, 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 that's your problem. Problem. That's your problem. Repeat. That's your problem. That's your problem. Very good! Bravo! Number, number eight. And, como se dice en inglés? Creo que sí. Creo que sí. Tchan, 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 tchan. I think, de Faragosa. I think so. I think so. No es I think, yes. I think so. I think so. Repeat. I think so. I think. De Faragosa. La ceta. I think so. I think so. I think so. Very good! Bravo! Number nine. Como se dice en inglés? Creo que no. Creo que no. Tchan, 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 tchan. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Again. I don't think so. Repeat. I don't think so. I don't think so I don't think so I don't think so bravo number ten number ten como se dice en inglés esa es una buena pregunta that's a good question again that's no de Zaragoza that's a good question that's a good question that's a good question again that's a good question repeat that's a good question very good bravo 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 number eleven como se dice en inglés no estoy seguro o no estoy segura no estoy seguro chan 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 I'm not sure I'm repeat I'm not sure I'm not sure I'm not sure bravo 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 number twelve como se dice en inglés estás seguro o estás segura bravo 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 bra Como se dice en inglés, no me gusta. No, me gusta. Chon, 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 chon. I don't like it. I don't like it. Repeat, I don't like it. I don't like it. Bravo! Number fourteen. Como se dice en inglés, es una manzana. Es una manzana. Chon, 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 chon. It's an apple. Cuidado, aqui hai dos trampas, ah? Primeiro não é is, é it's. E não é apple, é apple. It's an apple. Repeat. It's an apple. It's an apple. It's an apple. Bravo! Number fifteen. ¿Cómo se dice en inglés, son las dos? Podrías decir, it's two in the afternoon. Que es por la tarde, in the afternoon. It's two o'clock. Or, son las dos. It's two o'clock. Repeat. It's two o'clock. It's two o'clock. Bravo! Number sixteen. Como se dice en inglés, hace buen tiempo. Es verdad que en Barcelona, ya sé, buen tiempo. Hace buen tiempo. Chon, 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 chon. ¿Cómo se dice tiempo en inglés? Weather. Weather. The weather is nice. Repeat. The weather is nice. The weather is nice. Again, the weather is nice. The weather is nice. Yes, the weather is nice here in Barcelona. Very good. Very good. Number seventeen. ¿Cómo se dice en inglés? Estoy cansado. Estoy cansada. Chon, 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 chon. I'm tired. I'm tired. Repeat. I'm tired. I'm tired. Bravo! Very good. Number eighteen. ¿Cómo se dice en inglés, estás bien? ¿Estás bien? Chon, 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 chon. Are you okay? Are you okay? Are you okay? E se estás bien? Como contesta? Yes, I am. Are you okay? Repeat. Are you okay? Are you okay? Bravo! Number nineteen. ¿Cómo se dice en inglés? Ella tiene diez años. Cuidado, ¿ah? Cuidado con esta frase, porque en inglés se no utiliza el verbo tener para hablar sobre edad. Tchon, 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 tchon. She's ten years old. En inglés se diría que ella está diez años vieja. Again, she's ten years old. She's ten years old. Repeat. She's ten years old. She's ten years old. She's ten years old. Bravo! Number twenty. Twenty. ¿Cómo se dice en inglés? Es soy yo. Soy yo. Cuidado que haces trampa también, ¿ah? Chan, chon, 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 chon. It's me. It's me. It's me. Repeat. It's me. It's me. Bravo! Number twenty-one. Fun. ¿Cómo se dice en inglés? Es muy gracioso. Es muy gracioso. Algo que me hace reír. Es muy gracioso. Muy divertido. Chan, chon, 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 chon. It's very funny. Cuidado que no es is. Es it's. It's very funny. Repeat. It's very funny. It's very funny. It's very funny. It's very funny. Very good. Bravo! Number twenty-two. ¿Cómo se dice en inglés? No entiendo. No entiendo. Chan, chon, 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 chon. ¿Cómo se dice en inglés? Es es muy interesante. Es muy interesante. Chon, 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 chon. It's very interesting. It's very interesting. It's very interesting. Cuidado que no es is. Es it's. Repeat. It's very interesting. It's very interesting. It's very interesting. Very good. Number 24. ¿Cómo se dice en inglés? Así es la vida. Así es la vida. Chon, 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 chon. That's life. That's life. Repeat. That's... No es Zaragoza. Este nono. That's... That's life. That's life. That's life. That's life. Very good. ¿Cómo? Perdona. Number 25. ¿Cómo se dice en inglés? La vida es corta. La vida es corta. ¿Cómo se dice? Chan, chon, 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 chon. Life is short. Life is short. Again, life short. Life is short. Life is short. Life is short. Repeat. Life is short. Very good. Number 26. ¿Cómo se dice en inglés? No me importa. No me importa. No me importa. Chan, chon, 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 chon. I don't care. I don't care. Repeat. I don't care. 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 Very good. Bravo. Number 27. Como se dice en inglés? Está claro. Está claro. Chan, chon, 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 chon. It's clear. It's clear. Repeat. It's clear. It's clear. It's clear. Bravo. Bravo, 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 bravo. Number 28. ¿Cómo se dice en inglés? Es bastante fácil. Es bastante fácil. Chon, 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 chon. Es fácil. It's easy. Es bastante fácil. It's pretty easy. Let's repeat. It's pretty easy. It's pretty easy. Again. It's pretty easy. Bravo. Well done. Number 29. Como se dice en inglés? Te toca a ti. Te toca a ti. It's your turn. Again. It's your turn. 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 Sí, te toca a ti. It's your turn. It's your turn. Cuidar que no es turn. No es turn. Como... It's your turn. Turn. It's your turn. Bravo. And number 30. 30. ¿Cómo se dice en inglés? Ten cuidado. Ten cuidado. Be careful. Be careful. Again. Be careful. Be careful. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Si quieres, puedes volver a hacer el ejercicio. Intentar traducir las frases al inglés. Repetir conmigo. Cuanto más repitas, mejor. Si te gustó el video de hoy, comparta con tus amigos. Deja aquí tu like, tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. God bless you.